ya entonces vamos a poner en red esto, hemos hecho poner en red esto con ustedes no, no, es la misma idea, se van a dispositivos red y vamos a poner en virtual box host only network, lo mismo y voy a poner con mi máquina física, mi máquina física seguramente es igual mi máquina física tengo este, el virtual box host only network tiene que estar en la misma Z aquí tengo el 7 11 192, 192, 1927, 211 y y aquí tengo que poner la otra ¿no? me voy al ícono de aquí a bajito hace clic derecho editar conexiones y aquí aparece la tarjeta de red que sería ésta editar por defecto siempre está en automático Bueno, aquí me está pidiendo la contraseña del administrador Ya está Entonces Nos vamos a ajustes y presión 4 Y por defecto siempre está en automático Pero le vamos a poner manual Para que esté en la misma red de la máquina física Aquí le vamos a poner 712 por decir La máscara también La misma Y ya está Ah, me he equivocado aquí Falta un punto de más Listo Y se habilita este botón guardar Le pongo guardar Y ya debería de Estar en Z con el otro lado Lo que voy a hacer aquí es Probar los pins A ver Vamos a probar aquí haciendo pins Se lo voy a hacer un poco más grande No se ve muy bien Esto no Parece que no pasó nada Ah, eso no he hecho Ya Entonces ahí está Entonces Vamos a hacer pin Pin Al IP de la máquina física Es el 711 Bueno, le voy a quitar mi firewall Bueno, le voy a quitar mi firewall de aquí Imagino que es eso Ya responde, ¿no? Entonces En Linux cuando tú haces pin Nunca termina de hacer Sigue haciendo Hasta que tú le pongas control C Perdón Control C ¿No? Y así termina En Windows No es continuo 1, 9, 2, 1, 6, 8 7, 12 Pero va a ser cuatro veces nomás ¿No? Ya está Estamos en Z Entonces Lo primero que vamos a aprender Esas cosas más básicas El acceso de moto ¿Cómo me puedo conectar Demotamente de Windows a Linux? Tengo que habilitar un servicio Que hemos aprendido Nobel SSH ¿Se acuerdan, no? Es acceso de moto Pero cifrado ¿No? Para que yo pueda Habilitar eso aquí en Linux Tengo que habilitar ese servicio Tengo que correr ese servicio ¿Ya? Ejecutar ese servicio Bueno Primero tengo que entrar como Superusuario Aquí estoy como incos Y si nos fijamos Le vamos a poner un Más grande Si nos fijamos Estamos como incos Para poder cambiar A superusuario Que tenemos que hacer Su espacio Eso también ya les he enseñado En sistemas operativos ¿No? Entonces Ponemos la contraseña Del administrador Ahora estamos como root Que es el administrador en Linux ¿No? Vamos a iniciar el servicio ¿Ya? System El comando es Systemctl Espacio ¿Qué quieres hacer? Quiero iniciar el servicio Le pongo start Espacio El servicio que quiero habilitar En este caso es SSHD ¿Ya? SSH viene del protocolo Y la última vez viene del demonio Que quiere decir servicio ¿Ya? Entonces Systemctl Start SSHD Con eso Le estamos diciendo Que arranque El servidor SSH Entonces una vez que has arrancado Entonces Desde la máquina Windows Nos vamos a conectar Nos vamos a conectar A esa máquina Linux Vamos a utilizar el Putty Este es un programita pequeñito Que nos sirve para conectarnos remotamente ¿Ya? Entonces Aquí ponemos el IP 712 ¿No? Puerto 22 Open Este es el IP De la Del servidor que está con Linux Bueno esto siempre nos va a preguntar La primera vez Le pone si nomás Y aquí ya te está Si nos fijamos Si nos vamos al Para que se vea mejor Ahí está ¿No? Login AS ¿Cómo que nos vamos a conectar? Podemos conectarnos como incos también Y otra La contraseña Y ahí estamos ¿No? Estamos ya conectados en el servidor ¿Ya? Y Si nos damos cuenta Aquí podemos ejecutar todos los comandos Que hemos aprendido Que conocemos Sin excepción Pero solamente comandos de texto Nada que ver con Parte gráfica No se puede hacer nada gráfico Aquí Solamente Modo texto ¿Si? Y al mismo tiempo que estamos conectados La máquina Si puede usarse No se bloquea como en Windows Si se acuerdan Cuando tú te conectas por escritorios de moto en Windows Le bloqueas Al usuario que está en ese momento Pero aquí no Aquí este sistema operativo es multiusuario ¿Si? En Linux Y no solamente puedes conectarte Bueno Puedes conectar varios ¿No? Ahorita yo puedo Ejecutar otro Computy Y conectarme Al mismo Servidor 192.168.7.12 Y ahora nos vamos a conectar como root Y estamos como root ¿No? Aquí estamos como root Aquí estamos como incos Y la máquina sigue usándose ¿No? Sin ningún problema N conexión Sin límites ¿Ya? Obviamente va a depender De la capacidad de la máquina ¿No? Nada más ¿No? Bien Eso sería lo primero Conexión de moto Obviamente Solamente modo texto ¿Si? Nos salimos con exit Con exit ¿No? Listo Eso es lo primero Eso es para Conectarnos remotamente Y tener una sesión remota En el servidor O modo texto Hay otra herramienta Que vamos a usar Para conectarnos O para copiar archivos Como el FTP Más o menos Que hemos aprendido En Windows Pero aquí no es FTP Es S S FTP La herramienta Que vamos a utilizar Es esta Es WinSCP Es un pequeño ejecutable También de De 18 megas Más o menos Lo ejecutamos Es como el Total Commander Más o menos Aquí nos pide ¿Con qué protocolo Vamos a utilizar? Vamos a utilizar El S FTP Que es como Más o menos Como el FTP Pero seguro Aquí le ponemos El IP del servidor Linux 712 ¿Ya? Y aquí El puerto 22 Recuerden que es el SSH Le ponemos login Y nos va Siempre la primera vez Nos va a decir esto Le ponemos update Nomás Y ahora Con qué usuario Entramos Como root Podemos entrar Y la contraseña Ok Si nos fijamos Igual como en Total Commander Hay una parte Donde está el panel En la derecha Por ejemplo Está en servidor Linux Y en la izquierda Está mi máquina Windows Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar una carpeta ¿Ya? Hay unos paquetitos Donde voy a instalar Software Que es esta carpeta RPMs Y aquí hay una carpeta Nueva Y eso voy a copiar F5 Como en Total Commander F5 Para copiar O arrastrar Si quieren También podemos Arrastrar ¿No? Y está copiar Y está copiando Ya hemos copiado Subido la carpeta Al servidor Y me salgo De aquí Le pongo Ok Y ya está ¿No? Bien Nos vamos a Linux En Linux ya hemos copiado Entonces Hemos visto Conexión remota Y copiar Y copiar Y copiar También Por SSH ¿Si? Nos vamos aquí Donde estamos Con el superusuario Y nos vamos Donde hemos copiado Si nos acordamos Ahí está la carpeta Nuevo ¿No es? Nos entramos ahí A la carpeta Nuevo Y ahí están Los archivos RPM En el caso de Fedora Maneja Los paquetes Son extensión RPM ¿Ya? Entonces Para instalar En Linux Podemos usar Una herramienta gráfica Por ejemplo Aquí en el Fedora La herramienta gráfica Para instalar paquetes Es el Yume Extender ¿No? Es este Es modo gráfico Pero necesitas Internet Porque de Internet Va a buscar Y va a instalar Pero si no tengo Internet Va a salir este error Y no va a ejecutar ¿Si? La otra opción Es ir a los Paquetes Que están En el DVD O en el instalador De Linux Pero como ahorita Yo no tengo El DVD O el instalador Yo me he bajado Estos RPM Y es justamente Lo que he copiado ¿Si? Hace rato Y son todos estos Los voy a instalar ¿Cómo se instalan Manualmente Los RPM Para que pueda instalar Manualmente Se utiliza el comando RPM ¿Si? RPM Espacio Menos I De instalar VH Que es para que se vea Algo Fácil de entender Y le digo que Ejecute Todos los RPM Que están aquí En esta carpeta Le pongo Punto Slash Asterisco Punto RPM ¿Qué quiere decir? Que va a instalar Todos los archivos Que terminan con RPM Que están en la carpeta Donde estoy en este momento Que es la carpeta nuevo ¿Si? Entonces Con esto le digo Ejecutar Y va a empezar a instalar Todos esos RPM Que están ahí En esa carpeta Uy Me ha salido Error ¿Qué ha pasado? Le voy a poner U En vez de I Latina Le voy a poner U Mayúscula Tal vez Creo que eso era ¿Si? Entonces Corrigen U mayúscula B y H ¿Si? En las opciones Y aquí varios paquetes Ya he Yo descargado Y es lo que hemos copiado Y bueno Aquí está El servidor web Creo que El Servidor web También está El servidor DHCP ¿Ya? El DHCP Y El cockpit Más Para poder gestionar El servidor ¿No? A ver Vamos a probarlo Algunos de esos ¿Ya? Creo que me he olvidado Copiar El 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 DHCP ¿Ya? Ahorita lo voy a copiar Eso En otra carpeta ¿Ya? Voy a copiar Mail Pongo como root Y aquí Aquí está la carpeta Nuevo 2 Eso me falta Nuevo 2 Ya está Ok Si ya está terminando Que termine de instalar Una cosa de 50 y algo Paquetes Son ¿Ya? Bueno son chiquititos Ok 58 Bien Si Entonces ya Ya ha instalado Todo eso ¿Si? Está instalado Ya en el sistema Vamos a instalar Lo que nos faltó Nos vamos A la carpeta Nuevo 2 Aquí está Nuevo 2 Ok Y vamos a hacer lo mismo Pero en esta carpeta ¿No? RPM Menos VH Todos los Archivos RPM Uy me falta Aquí algo Macana A ver Manualmente Vamos a instalar Nomás el DHCP Server Espero que No me salga el error Ah Me sale el error Acá Un paquetito Me está faltando Ah Ya está instalado Me dice Ah ya Estos dos paquetes Ya están instalados Entonces estos Los tengo que sacar De ahí Es el pitón XPYB Y el PYCairo ¿Qué voy a hacer? Lo voy a mover ¿Ya? Lo voy a mover Esto Lo voy a mover Al temporal Por decir No copian estos Ya Cuando copien No copien estos PYCairo Ya está Entonces Estos Los he movido A otro lado Voy a volver A ejecutar Ahora sí Cuando copien Esa segunda carpeta No van a copiar Esos dos LPM Estos dos Que Que me han salido Esor aquí Justo estos El pitón XPYB Y el PYCairo ¿Sí? Ok Ya está instalado Todo Entonces Vamos a ir probando Lo primero que vamos a hacer Es el servidor web ¿Ya? El servidor web Ustedes saben El puerto 80 ¿No? Entonces vamos a intentar Conectarnos Desde la máquina Que está con Windows Y vamos a intentar Entrar A la máquina Que está con Linux La máquina La máquina que está con Linux Es el IP 192 168 7 12 Y bueno No hay No está cosiendo Nada ahorita ¿No? Entonces ¿Cómo iniciamos El servidor Web O HTTP Para iniciar Ese servidor Lo mismo Systemctl Espacio Start Espacio El nombre del servicio Que se llama HTTP Y al final Una D ¿Si? Que significa Que es un servicio Si no te sale Zora al poner eso Que ha iniciado Y lo único que tenemos Que hacer es probar Bueno Creo que aún No está funcionando Eso debe ser Por el Firewall Así como Windows Tiene Firewall Linux también Tiene un Firewall Para poder Excepcionar En el Firewall Nos vamos Administración Cortafuegos ¿Ok? Y aquí en Cortafuegos Hay una lista De servicios Que yo tendría Que habilitar Por defecto Solamente Creo que está El SSH Es por eso Que con el SSH Si hemos podido Si hemos podido Entrar ¿Ya? Está tardando Esto ¿Ok? Entonces ¿Qué pasó? Ah, no Está pidiendo Autenticación Entro como Administrador Ya estamos Entonces aquí En esta parte Donde dice Servicios Tengo que Tiquear Aquellos servicios Que yo quiero Habilitar ¿Ya? Si nos llegamos Abajo Seguramente Está el SSH Aquí está Estaba activado El SSH Habilitado O sea Excepcionado En el Firewall No bloqueado Entonces Tengo que irme A la HTTP Más arriba Aquí está HTTP Y HTTPS Ya Que son los dos De la web Y lo voy A activar Y adicionalmente Voy a hacer Uno más Que es el DHCP De arriba Para que después No vuelva a ser DHCP Y hay uno más Que es el cockpit Este de arriba Que vamos a utilizar Entonces Todos esos Ya lo estoy Habilitando Y con eso Ya está Excepcional Probaremos Ahora sí Y si probamos Ya accede A la página Del Fedora ¿Sí? Entonces Aquí en el Servidor Yo puedo Colocar Este Páginas ¿No? ¿En qué carpeta Se colocan Esas Páginas Se colocan En Perdón ¿Dónde estábamos? Aquí ¿No? Nos vamos A la carpeta VAR www.html Ahí No hay nada Pero ahí podemos Nosotros colocar Páginas Por ejemplo Ponemos Prueba.php Creo que el php Ha instalado ¿No? Pueden poner Una página En php ¿No? Y aquí Le podemos Poner un código ¿Cuál es el Para la info? PHP info Creo ¿No? Esto ya no iba a ser ¿No? Esto es Código php ¿No? Grabo esto Ya está Ahí está la página Que dice Prueba.php ¿No? Entonces nos Entramos Por aquí Vaya Prueba.php Y ejecuta ¿No? La pruebita ¿Sí? La versión 7 De php ¿Sí? Entonces Sí está funcionando El servidor web Incluso está con php Bien Eso es Servidor web Ahora vamos a habilitar El cockpit ¿Ya? El cockpit es una herramienta Para gestionar Algunas cosas básicas Del servidor Del sistema Linux ¿Ya? Entonces ¿Cómo habilitamos? Igual Systemctl Start Para iniciar Y el servicio Se llama cockpit ¿Ya? Lo iniciamos Y ya está ¿Cómo accedemos? Ponemos el IP El puerto Utiliza otro puerto Utiliza el puerto 9090 Por eso es que he puesto Si se fijan aquí El IP Dos puntos 9090 Quiere decir Que estamos entrando A un puerto Diferente Que es un puerto Seguro Y por eso Me aparece este mensaje Pero para Salir de aquí Se pone Configuración avanzada Y acceder Nomás Ya ha entrado Aquí a la Página Del cockpit Me autentico Con el Superusuario Y va a cargar Hoy me he equivocado En la contraseña Ah, perdón No es incos No, es root Que estoy haciendo Como root Estamos entrando Y vamos a poder Gestionar algunas cosas Por ejemplo Vamos a poder Monitorear el CPU La memoria El disco Y la red ¿Sí? En tiempo real Vamos a poder Ver los logs Del sistema La bitácora Lo que está sucediendo En el sistema operativo ¿Ya? Esores Advertencias Avisos Vamos a poder Ver almacenamiento Que son los discos duros Tráfico de lectura Y escritura En el disco Espacio utilizado En el disco Tamaño De los discos ¿Ya? Vamos a poder ver Tráfico de la red Con el servidor Tráfico de envío Tráfico de recepción Y aquí está Los anchos de banda Que está utilizando O sea, ahorita Por ejemplo Que estoy accediendo Remotamente Cuentas Aquí puedo crear Cuentas de usuario Aquí puedo ver Detalles de los servicios ¿Ok? Y aquí puedo Incluso en el navegador Puedo tener una terminal ¿Ya? Y puedo ejecutar Comandos aquí ¿No? Puedo ejecutar Comandos Listo Esta es una herramienta Básica Que te permite Hacer cosas básicas También Pero remotamente ¿Sí? Nos salimos Y ya está Entonces ya hemos visto Conexión Con herramientas Administrativas básicas De forma remota ¿Sí? Ahora por último Vamos a ver El servicio De HCP Para que pueda Asignar IPs ¿Ya? Ya está instalado También Lo que tenemos que hacer Aquí es un poco manual No hay una herramienta Gráfica para configurar Tenemos que configurar El El servidor De HCP Para poder configurar El servidor De HCP Nos tenemos que ir A la carpeta Etc De HCP Nos vamos a Etc De HCP Aquí Hay un archivo Que se llama De HCP De Punto Conf Tenemos que editar Este archivo Podemos poner Nano De HCP De Punto Conf En este caso Nano es para editar El archivo ¿No? Perdón De HCP De Ok Vamos a editar El archivo Y bueno Aquí no tiene nada Pero vamos a colocar Configuración Una configuración ¿Ya? Lo que podemos poner Primero es Subnet Espacio ¿A qué subset Va a asignar IPs? En este caso 7.0 1.9.2.1.6.8.7.0 Es la subset A la que va a asignar Y a continuación La máscara ¿Ya? Esta sería la máscara Y luego Vamos a poner Unas llavecitas Y ahí va a haber Configuraciones ¿Qué configuraciones Podemos poner? Primero es el Zang ¿Ya? No quiere decir Que va a poner Todos los IPs De la red Yo le tengo que decir Aquí Un Zang El primer IP ¿Cuál va a ser? Por decir El 7.201 Hasta el 7.250 Por decir ¿Ya? 50 IPs Va a asignar Después Después tengo Option Si mal no recuerdo Routers Para decirle Cuál es la puerta De enlace Le vamos a poner El 7.1 Perdón 7.1 Y por último Tenemos Si mal no recuerdo DNS Servers Ahorita lo vamos a corregir Si no Y aquí le ponemos El IP del servidor DNS En este caso Por decir El 7.10 ¿Ya? Pues un ejemplo Lo básico es eso ¿Ya? Aquí tengo Una ayuda Que me va A llegar Lo voy a grabar Esto ¿Ya? Lo voy a grabar Control X Es para grabar Si Enter ¿Ya? Ya grabamos Una ayuda Para ubicarme En el formato De las opciones Que hay Me podría ir A A este archivo Nos vamos a ir Aquí a modo gráfico Nos vamos a ir Al USR Shared Perdón Docks Uy Me ha ido Muy arriba Muy arriba Aquí está Dock Aquí busco DHCP Aquí está DHCP Server Y aquí está Una ayuda De un ejemplo De una configuración Que sería este Bueno Lo abro Y aquí me dice El formato ¿Ya? De las opciones Creo que he hecho bien esto Aquí está Ah, me faltó poner NetMask ¿No? Aquí si nos fijamos Esta es la ayuda Digamos Y aquí nos vamos a fijar Si hemos hecho bien Entro Había sido Subnet Máscara Y aquí NetMask Y la máscara Si se fijan Estoy haciendo esta parte Subnet La dirección de red NetMask Y la máscara Y aquí ponemos El rango Que está bien Ah, no nos tenemos que olvidar Poner un punto y coma Al final ¿Ya? Poner un punto y coma Al final Y aquí está bien Options Routers Y el IP del Router O del Gateway Por defecto Y en DNS Vamos a ver Creo que eso sí me he equivocado ¿Dónde estamos? Aquí abajo Tal vez dice Aquí está Domain Name Servers Esto es ¿No? Domain Name Servers Entonces aquí lo corregimos ¿Ya? Aquí le ponemos Domain Y name Así como está igualito Servers Y a continuación El IP del servidor DNS ¿Sí? Eso es Y La primera línea Que nos está faltando Es esta ¿Ya? Que tenemos que poner Entonces antes de subnet Tenemos que poner Autoritative ¿Ya? Y punto y coma Por eso quiere decir Que va a ser un servidor Con autoridad Para asignar IPs Grabo la configuración Este sería el formato Que hay que usar Lo único que hay que cambiar Son los segmentos De red De los IP De los rangos Y control X Grabar Y ya está ¿Sí? Y con eso ya he configurado El DHCP Y lo único que voy a hacer Es iniciar el servicio ¿Ya? System CTL DH Perdón Start DHCPD Me sale error Me sale error A ver Tal vez me he equivocado En una opción Aquí me dicen El error Que pueda ejecutar Este comando Para ver Más detalle El error Voy a ponerse Journal XC Y aquí tal vez Me dice la línea Donde está el error En la configuración A ver Aquí no me sale nada Cuando le ponía También me salía Para poner Status Otro para ver El error Puede ser Status DHCPD Aquí está Aquí me dice Donde está el error No me sale error Exit Falló al iniciar Nomás dice A ver Nos vamos a fijar El archivo De configuración Otra vez Si está igualito Con la Con el archivo Este Generalmente Es un problema Del formato Del Del archivo Ya Nos fijamos Ah ya Posiblemente Nos falten Estas dos líneas Ya A ver Vamos a poner Estas dos líneas Aquí ya Ah Aquí nos falta Punto y coma Nos faltó aquí Punto y coma Tal vez eso no más es A ver Vamos a otra vez Probar Ahora sí Esa Punto y coma Al final En la última líneas Entonces ya ha iniciado El servidor DHCP Perdón Entonces ahora Probamos Obviamente Necesitamos Una máquina Virtual Vamos a iniciar Una máquina Virtual Podemos hacer La de Windows 8 Le vamos a poner Un giga Nomás Esto ya No No Bueno, supongo que esto está grabando Ya he iniciado la máquina con Linux Luego con Windows Tenemos que probar que asiguen IPs, ¿no? Ok, nos fijamos aquí Tiene que estar en automático Y obviamente mi Z tiene que estar también en solo anfitrión Está bien Nos fijamos si está automático Ahí ya está en automático Entonces debe tener ahorita IP asignado, ¿no? A ver Ahí está, le ha puesto Si nos fijamos Si nos fijamos Le ha puesto el 7.201 Y... Bueno, aquí te dice, ¿no? Servidor de HCP que se le ha asignado Es el 7.12 Que corresponde al IP del servidor de Linux, ¿no? Y si no estamos seguros Podemos hacer el comando, ¿no? IP config Lo mismo que hemos aprendido en el simulador, ¿no? IP config Para liberar ZLIS ¿No? Por eso liberamos el IP Y para que nos vuelva a asignar el IP ZNUT ¿No? Y nos asigna otra vez un IP Y si le ponemos un all otra vez Seguramente ahí está, ¿no? Aquí está El IP La puerta de enlace El servidor de NS Y el servidor de HCP que nos ha asignado es este ¿Sí? Entonces está funcionando Estamos en red también aquí Hacemos pin Al 7.12 Y le hacemos pin ¿Sí? Listo Eso es todo Entonces Resumiendo Hemos visto Accesos remoto con SSH Hemos visto Habilitar servicio web Y hemos visto Habilitar el cockpit Para una herramienta para algunas Para monitoreo Y por último hemos visto el de HCP ¿Sí? Eso sería ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta?